Bienvenidos a Pienso Lobo Toro El primer delito, tráfico de influencias El segundo delito, prevaricación El tercer delito, falsedad en documento público Cuarto delito, malversación de caudales públicos Todos los cuatro delitos relacionados con su actividad como alcalde Bien, ¿qué pasa con esto? Bueno, no es ninguna novedad Porque la mayoría de los alcaldes de nuestro país Están imputados por algún delito relacionado con su actividad en lo público El problema viene ahora El señor Clavijo también es el candidato de coalición canaria Actualmente a presidir el gobierno de Canarias Bien, pues en lugar de poner a Clavijo en tela de juicio Y esperar a que todo esto, la justicia, lo solvente Su partido, esa maravilla de grupo político Que lleva 30 años expoliando nuestra tierra Lo aplaude Y lo aplaude con pompa y guato Desde el primero hasta el último Desde el primer gelifalte de la parte más alta Hasta el último enchufado Que está comiendo calentito en esta tierra A costa de este grupo de mafiosos Que se llama Coalición Canaria Me parece que si seguimos por estos derroteros Jamás este pueblo levantará cabezas Muchas gracias vecinos y vecinos Muchas gracias por ver Pienso, luego, esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!